Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, hoy estoy emocionada, cuando llegue mi mamá los vamos a hacer una comidita para irnos del viaje y bueno, vamos a hacer un genialísimo bueno, bueno, bueno y bueno, siempre se me sacó la blusa y bueno, 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 vamos a ir a la boda, vean el vestido para que vean y bueno, y bueno, vean, vean y bueno, ya, ya se terminó, cancelen ay, jesús